El alcalde lo decide, esas son decisiones, todavía estoy como subgerente. Aún permanecerá en el cargo hasta hallar un sustituto que cumpla con el perfil requerido. Ya se ha coordinado con el Colegio de Ingenieros, los colegios de ingenieros colegian la primera semana de cada mes, a partir de ahí nosotros ya estaríamos habilitados. El subgerente de Defensa Civil de la Comuna Provincial de Trujillo reconoció que haber aplazado la obtención de su título fue una imprudencia. No obstante, César Flores dijo no preocuparle si tras alcanzar el grado académico, el alcalde de Trujillo lo vuelva a convocar. No obstante, ni económico, y para eso estamos, para servir en materia de gestión de riesgos. Esté donde esté, siempre mi vocación será servir. Como se recuerda, el aún funcionario integra la lista de ocho profesionales de confianza que no cubrirían el perfil, según la recomendación de la Contraloría.